Muy buenas chicos, chicas, bienvenidos una vez más Estamos con el LoL, este va a ser un vídeo rápido Ya que quiero enseñar un programa que voy a empezar a utilizar a partir de ahora en el canal Ya que estuve analizando mucho lo que estoy haciendo Luego traer vídeos, gameplays, tal Y me parece aburrido, jugarlos no, me entretiene jugarlos y subirlos Pero cuando me pongo a mirarlos es como un poco aburrido A ver, yo no tengo nada que enseñaros que no podáis encontrar en Youtube O mirando los eSports o lo que sea Eso no puedo enseñaros nada, que no os pueda enseñar otra gente y mucho mejor que yo Lo que os puedo enseñar es mi modo de juego, pero es un poco aburrido Así que voy a seguir subiendo vídeos, me apetece, me gusta Pero voy a cambiar un poquitín las cosas Y es que voy a empezar a utilizar un programa para modificar las skins del DoL Así tengo todas las skins, aunque no las tenga compradas Y también skins personalizadas En este vídeo os voy a enseñar el programa, donde descargarlo, como instalarlo y como utilizarlo El primer punto, bueno un punto importante así a tener en claro o aclarar Es que el programa no es ilegal Lo podéis utilizar y Riot no os hace nada De hecho no es una cosa que os pueda detectar, creo Y si os detecta no pasa nada No es ilegal, no modificáis ninguna cosa que os dé ventaja Simplemente modificáis el aspecto Y solo para vosotros Tanto la gente de vuestro equipo como los contrarios no van a ver esos aspectos Solo vosotros Así que si queréis que un contrario vea el aspecto Vais tener que pagar igualmente A mí me parece muy útil, sobre todo por las skins personalizadas Hechas por fans Que en el juego no están Y están muy chulas de verlas Y luego una skin la podéis, la cogéis, la probáis Y si os gusta la compráis A mí me parece muy útil Yo no voy a dejar de gastar dinero igualmente en el LoL Solo que así Pues no me voy tanto... Voy a ver yo la skin Como es, jugarla y tal Es lo mismo que tener el PVE al fin y al cabo Que el PVE también lo tengo Pero... Olvidémonos de eso Bueno El programa se llama Skin Mod... Skin Tal cual Mod Skin Professional El 9.6 es la versión del parche actual del LoL El parche... Bueno, el parche va cambiando cada poco a poco Bueno, la versión... Bueno, lo que sea Va cambiando poco a poco Y tenéis que cambiar el programa ¿Qué es eso? Pues cuando, por ejemplo, es 9.6 Cuando el LoL ya va... Ya esté en la versión 9.7 Este 9.6 ya no sirve Tanto lo podéis borrar De hecho, cuando lo iniciéis Ya os va a decir Oye, que hay otra versión Cámbiame Lo cambiáis y ya está Si buscáis en Google O en Yahoo O donde sea Esto, en internet Podéis Skin Mod LoL O Mod Skin Professional LoL O lo que sea Ya vais a encontrar la página La página es esta League Skin Ya veis LeagueSkin.net Entrais en la página Y tenéis Bueno Esto Un poquitín más extendido Aquí arriba ¿Ves? Mod Skin Cover y Make Ahora os explico un poquitín la página Pero no tiene mucha importancia Eh... Nada Mod Skin Daís aquí Os prende League Skin League Skin Y nos aparece esto Vale Daís Mod Skin Y ya vais aquí Aquí tenéis un vídeo introductorio Que os explica cómo descargarlo Y demás Lo que voy a hacer yo ahora mismo La verdad Bajáis abajo del todo Esperáis los segundos Que aquí os dicen Bueno, aquí os dicen Cosas Que no importa para nada Muy bien Y la descargáis Una vez que la descarguéis Eh... La tenéis aquí Se os abre en un archivo O sea, un archivo Winrar Y ya está No tenéis que instalar absolutamente nada Simplemente le dais Y la abréis De hecho vamos a cerrarlo Le dais aquí Bueno, esto vale Aceptáis Que podéis entrar Y ya está Y ya la tenéis Es tan fácil como esto No hay que hacer nada más No hay que... Ni hay que dar... Eh... El usuario Ni la contraseña Ni... Ninguna cosa Que pueda ser peligrosa Para vosotros Nada Absolutamente nada Eh... Voy a cerrar Ya que ya la tengo aquí abajo Ah, bueno Como la cambié de sitio Se me cambió El acceso directo Eh... Bueno Vamos a abrirla otra vez Vamos a cerrar todo esto Voy a anclarla aquí otra vez abajo Anclar muy bien Y este es el programa Eh... ¿Cómo funciona? Vamos a cerrar esto también Pues es muy fácil Tenéis todos los personajes de LoL Todos, eh Todos Tenéis a Zoe Tenéis... Eh... Si la encuentro A lo mejor os la enseño Pues no también la puedo escribir ¿Qué tal dices? Tenéis a Deco Que es la última Si no me equivoco La más nueva Tenéis todos Así las... Eh... Todos, todos Todos los campeones que salgan Los tenéis Esto está tan actualizado Como el LoL Si se actualiza el parche del LoL Se actualiza esto Tal cual Sale una nueva skin La vais a tener aquí Eh... No hay... No hay nada O sea, no hay más No... Eh... Bueno Eh... ¿Cómo funciona? Nada Lo abrís y ya está Eh... Os explico un poquito La interfaz Ahora os explico Todo esto son los campeones Seleceráis el campeón que queráis Y demás Esto os lo explico después Aquí abajo Tenéis los diferentes idiomas Elegéis uno El español por ejemplo Que es lo que yo hablo Y ya directamente Os abre el programa En ese idioma Seleccionáis inglés Pues os lo cierra Y os lo abre en inglés Eh... Vais back Active skin Bueno Tampoco es que haya mucha diferencia Os pone atrás En lugar del otro Y ya está Bueno Eh... La página no se explique más Ahora que se volvió a abrir Tenéis bueno Mod skin Cover skin lol Que es una pijada Seleccionáis un campeón Ponéis un nombre Y básicamente Conseguís esto Eh... Algunos campeones Como por ejemplo Lux Tiene tres diferentes ¿Veis? Y esta Bueno Es esto No... No hay mucho más Y... Make avatar Lo mismo Ponéis una imagen Un nombre Aquí Aquí dentro Vais la imagen Que pongáis Eh... Aquí Skin name El nombre de la skin De abajo Vuestro nombre Y podéis cambiar Estas cosas ¿Veis? Podéis poner Master Platino Diamante Challenger O bronce Mismamente Que aquí bronce No tiene nada Que en la actualidad Si que tiene Bueno Tonterías Esto no os importa Era así por explicaros Un poco más Bueno Vamos aquí Tenéis dos campeones Eso Que lo dije Aquí abajo El idioma Para el programa Aquí abajo Es el borde Que lo vais a ver Enseguida Por ejemplo Challenger Master Diamante Platino No se que Vamos a poner Master Eh... Mod skin Enemy Mod skin Team Y auto Mod skin ¿Qué es esto? Esto es para que el enemigo Tenga skin Para que vuestro equipo Y esto para que lo ponga Automáticamente Eh... Por ejemplo Poned que Vais a coger una skin De Kogmaut Esta y la activáis Y ponéis esto Entonces si al contrario Juega un Kogmaut Vosotros vais a ver Esta skin Indiferentemente De lo que ponga El enemigo Si ponéis esta Pues si alguien De vuestro equipo Juega en la skin La vais a ver Esto aparte de la skin También modifica el borde Si ponéis esto Todo vuestro equipo Va a tener el borde De masters Si ponéis esto Todo el equipo contrario Va a tener el borde De masters Eh... Y esto es Pues lo seleccionáis Y cuando seleccionáis Un campeón Aunque no activeis Ninguna skin Se lo va a poner Una skin Automática Vamos a ir A una de entrenamiento Herramienta de práctica Y vamos para allá Comenzáis partida Normal Seleccionáis el campeón Eh... El que queráis Pues yo que se Vamos a ver Por ejemplo Eh... Nuno 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 Vamos a ver Que skins tienen Perdón Que este no es Nuno Eh... Si no lo encontráis Así a simple vista Así a simple vista Como no lo encontro yo ahora Pues ponéis aquí Nuno Y le dais Veis aquí tenéis Todas Ninguna Y todas Y todas las skins Que tiene Del LOL Todas Todas Toditas Las que tienen Cromas También Cromas Y luego Personalizadas Estas son Personalizadas Que de hecho Esta por lo visto Funciona Así que vamos a activar Esta Bien Podéis seleccionar El campeón Y luego activáis O activáis Y seleccionáis El campeón Da completamente Igual eso Tenéis Nuno Y activáis Y ya está O viceversa Vosotros podéis poner La skin que queráis Por ejemplo Yo voy a poner la de TPA Ya que la tengo Eh... No hace falta Había otro programa En el que teníais que tenerla Por defecto Aquí no Y por ejemplo Poneis la de TPA Eh... Vuestro equipo Y los enemigos Van a ver la de TPA Y vosotros Vais a ver La que hayáis cargado Del programa En este caso La de Hashtag Timbers Veis Eh... Bueno Para hacer la TPA Eh... Si no hay Splashart A lo mejor es Por... Que os ha cargado mal Quiero decir Que esta skin En realidad no funcione Porque hay skins Personalizadas Que no funcionan Eh... Ay... Tanto hacer clic Para aquí Y clic para allá Bueno Veis el borde De Master Que os había comentado Pues vale Esta skin Esta skin No ha sido un buen ejemplo Para enseñaros Muy bien Y el programa ha chiflado Directamente Esto no es por el LOL Esto es por... Bueno Vamos a probar otra vez Vale Es que directamente Cambié Veis Estaba aquí No la tengo activada Se me fue para sinket Y se fue a tomar por saco Vamos a hacerlo otra vez Es para que veáis que funciona Que no es Ninguna mentira Voy a volver a probar con uno Quiero ver si de verdad Funciona la de De esta Vamos a activarla Vamos a fijar Vamos a dejarla de TPA Porque así No vamos a tocar nada más No quiero hacer clic En ningún lado Y fastidiarlo Voy a leer el Whatsapp Y... Y... ¿Vale? 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 Sigue sin funcionar esta skin Vamos a probar con otra skin Como veis es una skin Persona Uy Ya empezamos Esto es cosa de mi ordenador No tiene nada que ver con el programa Ni nada de eso Cosa de mi ordenador Que hace lo que le da la gana A veces Cuando quiere Bueno vamos a poner una de las del juego Que esas funcionan Seguro Siempre Eh... De Nunu Mira la de Nunu Origami Por ejemplo Que no la conozco Ay... En serio Mi ordenador Está a una capacidad Que ya no da por más El pobre Eh... Nunu Veis ya Es que no da por más El pobre Vamos a fijarla Vamos a activar la skin Está exitosa Y ahora es que cuando no funciona Vale es que tengo el automod Me cachis en todo lo cagable Bueno Perdón por la expresión Perdón por la expresión Perdón por la expresión A lo mejor es problema Del automodo El automodo Lo que hace es poneros una al azar Si en teoría No seleccionáis ninguna Y supongo que si no funciona ninguna También os la pone al azar Bueno Ya está Veis Funciona El problema funciona Demuestro Demuestro que funciona Eh... Aquí veis Bueno Ay Vale así Bueno master Y también nos cambia esto Dentro Todo os pone De uno O sea da igual Si ponéis la de master Sois master uno Pues Vamos a subir el nivel Bueno así Como veis Funciona perfectamente Con todas las animaciones Que tenga Está chulísima Estornuda Y se lo Bueno Eh... Vamos a poner un enemigo Para que veáis también las habilidades Ya que estamos Generar enemigo De práctica Bueno aquí está Vamos a poner esto Del cooldown ¿Veis? Pues nada Funciona todo perfectamente No vamos a perder más el tiempo Eh... Bueno este es el programa Vaya ponemos aquí el programa Veis está tal cual Quita el automod Por si eso influía Y al parecer Pues la de tibers No está bien hecha Bueno no pasa nada Eh... Es el problema Que como están hechas Por fans Pues a veces están Incompletas Otras están mal metidas En el programa Y no están hechas Bueno Cosas de la vida Eh... Nada Creo que voy a dejarlo por aquí Porque no hay más Tampoco que ver Este es el vídeo Conocéis el programa Veis que funciona Ya os aseguro yo Que no tiene ningún peligro Si no me creéis Buscáis por internet Y os informáis En la propia página De LinksKid Os lo ponen También Y espero que la disfrutéis Y también los vídeos A ver si os gustan Los que voy a traer Con las skins personalizadas Y hasta la próxima Hasta la próxima Si el vídeo se me para Jeje ¡Gracias! 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 ¡Gracias!